¡Dariel! 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 ¡Hoy es el gran día! ¿Qué? Porque hoy vas a comer en rosa, vas a respirar en rosa, vas a beber en rosa, vas a vivir en rosa. O sea que voy a hacer el reto de 24 horas rosa para iniciar mi día. Voy a servirme mi desayuno rosa. ¡Oigan! ¡Pero necesito puros cereales rosas! Lo mejor será que separe el cereal rosa de los multicolor. Aquí tengo platitos rosas, servilletas rosas, vasos rosas y lechita rosa. He terminado. Ahora a lavarme los dientes y a bañarme. ¡Tengo mi cepillo rosado y mi pasta rosa! ¡Mmm! 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 ¿La vieron? Tengo mi jabón rosado. Tengo mi champú rosado y tengo mi esponja rosada. ¡Ay! ¡Está súper rico el agua! ¡Ay! ¡Ya pusiste rosa! ¡Vamos a jugar! ¿Qué? ¡No tengo ropa rosa! ¡Tendré que ir a la plaza a comprar! Lo que sí tengo es cepillo para el cabello rosado y crema rosada. Voy camino a una plaza para comprar mi ropa rosa. A ver si de paso compro una agua rosa porque tengo sed. Acá en Querétaro ahorita hace mucho calor. Buenas tardes. ¡Tienes malteada rosa! ¿De preta? Sí. Gracias. ¡Listo, chiquitines! Tengo malteada rosa para refrescarme. ¡Oh! Una donita rosa para acompañar mi malteada. ¡Oh! ¡Po, po, 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 po! ¡Una donita rosa, por favor! ¡Po, po, 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 po! ¡Gracias! ¡Esta es la tienda perfecta donde voy a comprar mi ropa! Acá hay rosado, pero es de niñas. Bueno, le voy a buscar. Esto podría servir, aunque es una chamarra, y acá hace mucho calor. Ya tengo la llera rosa, pantalón rosa, zapatos rosas, pero me falta mi gorrito dikiduki rosa. ¡Rosa! Así que por arte de magia, haré que mi gorrito de Iquiduki se convierta en rosa. ¡Listo! ¡Dariel! 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 ¿Aceptas un reto que tengo para ti? ¡Sí! Te reto a ir a Game Planet y encontrar un peluche o un juguete rosado. Si lo encuentras, te lo compro, ¿va? ¡Va! ¿Aceptas? ¡Sí! ¡Reto! ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitines! Más o menos como que tienes en mente. ¿Qué personaje? ¡Esta bolita! ¡La bolita! ¡Eh! ¡Uh! ¡Es un Pokémon, ¿no? Creo que no. ¿No qué? ¡No es! ¡Lo confundiste con Kirby! Si no encuentro ninguno rosado, me llevo a Kirby. ¡Ese no es Kirby! ¡Sí! ¡Que no! ¡Sí! ¿Una apuesta? ¡Una apuesta! Chiquitines, escriban en los comentarios cómo se llama este personaje. Dario dice que es Kirby. Yo digo que es de Pokémon. ¡Escriban en los comentarios! ¡Encontré otro rosado! Está súper pequeño y súper bonito. ¿Este cuenta como rosado? No, yo digo que tú ya estás haciendo trampa. Está padrísimo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es un conejo que se vistió como Peach! ¡Oh, funko rosado! ¡Oh, funko rosado! ¿De quién es eso? ¡Orco! ¿Quién es orco? ¡Aquí hay un Yoshi! ¡Y es rosado! ¡Esto se va a decidir de Team Mario! ¡Este me llevo! ¡Es momento de ir por algo de comer! ¡Un saludo a Santiago, que es un amiguito que me encontré en la plaza! ¡Chiquitines, voy a los jueguitos! ¡Nico, nico, 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 nico! ¡Nico, nico, 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 n ¡Me asustaron las palomas! ¡Miren! ¡Acá está la feria del libro! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Es Fortnite! ¡Este sí es Kirby! ¡Mario Bros! ¡Link de Zelda! ¡Gokú modo Dios! ¡Vegeta modo Dios! ¡Y Freezer! ¡It's me Mario! ¡Mmm! ¡Hoy me toca comer en mi lugar favorito! ¡Una buena limonada rosada! ¡Yo voy a comer un espagueti rosado! ¡Mmm! ¡Guacamole rosado! ¡Mmm! 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 Ya se está haciendo de noche Así que lo mejor será Que nos vayamos a casita ¡Oh my God! ¡Cuántos pájaros! ¡Me tocó Magibú! ¡Y es rosado como el día de hoy! ¡Magibú rosado! ¡Magibú rosado! ¡Hemos llegado al final de estas 24 horas rosado! Así que lo mejor será Que cambie mi gorrito a la normalidad ¡Listos chiquitines! Si quieren que hagan otro 24 horas De otro color como Negro, blanco, azul, rojo Verde, amarillo ¿O de tu color favorito? ¡Escríbelo en los comentarios! ¡Pues bien chiquitines! ¡Pues bien chiquitines! Si les ha gustado este video Darle un super, ultra, mega poderoso like Y suscribirse al canal de Rikiduki Rosa ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ahora a dormir! Buenas noches, chiquitines!